¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Krow, bienvenidos a Plants vs Zombies 2 Eclipse Mod. Vamos a continuar. En el episodio anterior completamos el nivel secreto 4, el cual fue muy difícil, ¿vale? Porque cometí el error de subir de tier a la mazorca pulta y justamente para ese nivel era mejor tenerla a nivel 1 que en el 2. Pero aún así conseguí crear yo mi propia estrategia y pasarme el S4, el nivel secreto 4. Así que si no habéis visto el episodio anterior, por favor, echadle un vistazo. Estamos en el tercer reino ahora, ¿vale? Estamos en la tercera zona temporal, como queráis decirlo. Y nos toca el 3-2. Vamos allá. De todas formas, vamos a ir saltando entre ellos, ¿eh? O sea, llegaremos aquí a un límite, pasaremos al siguiente, etc. Lo que necesita este sitio es un poco de luz. ¡Lo tengo! ¡Vamos a necesitar sol seta! Sería algo así. Porque es un shrooms, es un sol, shrooms, seta. Estos tíos no tienen ni idea de lo que vamos a conseguir con esto. De la vuelta que le vamos a dar a esto. Ellos hacen más sol según van creciendo. Sí, vale, producen más sol según van creciendo. Son buenos tipos, muy talentosos, dice. Uno de los raros, creo, son los que vemos a Dave. Eh, cuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Vale, o sea, que asumo que tengo que ir con esta. Lo que no sé es si subirla de nivel, si subirla de tier. O en este caso, hasta que no la desbloquee, que la desbloquearé. Justamente en esta misión no puedo. Vale. Eh, ¿cómo la vamos a hacer, Tim? Vamos a hacer así, yo creo. Son en principio enemigos totalmente normales. No debería haber mucha más complicación. Así que yo creo que vamos a hacer así. Y sin más, eh. Yo creo que vamos a hacer así sin más. Gente. No sé qué pensaréis vosotros. De hecho, estoy pensando. Este de Gold Tiles me gusta muchísimo. Porque supone que cuando lo posas, vale 200, pero cuando lo posas encima hace que el tile, la baldosa, se vuelva dorada y de esta manera produzcas más sol. Con todo lo que te has colocado encima. Pero quiero probar una estrategia un poco distinta. Quiero usar la Starfleet, gente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ok? Porque ahora mismo puedo jugar como estoy haciendo hasta ahora. En el sentido de que puedo preocuparme por llenar estas líneas de aquí de setas. Y ya veremos cómo avanzar la película, ¿vale? Puedo colocar una de estas y encargarme muy heavy, eh, de los enemigos. ¿Vale? Aparte, como son bastante baratitas, van produciendo cada vez más sol. Estas creo que no llegan a desaparecer. O sea, que esta incluso podría haberme despreocupado de ella, la verdad, de la patata. Podría haberme despreocupado bastante de ella, en verdad. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Vale. Necesito, voy a necesitar de estas. En principio no creo que voy a necesitar más setas. ¿Cuánto tengo? 145, vale. Ah, me he equivocado muy bien, Croft. Di que sí, hijo. Di que sí, hermano. Esta debería pegar bastante bien, eh, ya os lo digo. Y dale, joder, Croft. De verdad, cómo estamos hoy, eh. Segunda vez que plantas lo que no tienes que plantar. Gastando el poco sol que tienes. Ahora sí, me gusta más que nada. Ahora sí, me gusta. Vale, están creciendo ya las setitas, eh. Eso es bueno. De hecho, ahora que lo pienso. A ver, la putada es que crecen lento, tío. Pero sí, ¿no? Vamos a colocar otra de estas aquí. Creo que voy a poner una de estas aquí, simplemente. Guay, enseguida voy a poder conseguir otra de estas, eh. Vamos a ver si funciona mi idea, gente. Igual se funciona, eh. A ver, es un nivel muy early de este... De este mundo, o sea que en principio podría experimentar. Estos niveles están diseñados para eso, precisamente. Para que experimentes un poquito. Para que experimentes y para que pruebes. Bueno, ya más te vale pegar, te lo digo, eh. ¿Estás cargando esto? De verdad, quiero reventarte la puta cara. He gastado 400 para eso. Ya más te vale pegar. Más te vale pegar. En realidad dos filas de estas deberían de meter bastante. Lo único que tarda mucho en desarrollarse. Pero en principio deberían de meter bastante. Y yo por cabezón, porque quiero probarlo, ¿sabes? No es por otra cosa. Simplemente porque he dicho que lo voy a probar y lo voy a probar. Vale, 385. Vamos a colocar otra de estas aquí. Que peguen, que peguen, que peguen. Sin parar. Sí, pegan muchísimo, eh. Las estrellas. O sea, es una barbaridad. Vale, viene primero la oleadilla. Escupe, 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 escupe. Snapdragon, escupe. Claro, porque yo quería hacer una línea de esas. Una línea de estrellas y otra línea de Snapdragon. Que en principio debería de poder permitírmela. No debería haber mucho problema. En cuanto saque 400 de oro, vamos hablando. Vale, se está zampando a la otra. O sea, que en principio no hay problema. Vamos a colocar esto aquí como medida de protección. Si es que estos ya son grandes. Ahora ya sí que empiezo a conseguir muchísimo sol. En realidad. Vale, te vamos a colocar... Es que lo más idóneo sería ahí, pero bueno. Vamos a colocarte aquí. Esta gemra es mía. ¡Hola! Han movido las mierdas estas, en serio. Pelín cabroncete. ¡Hola! ¡Pero cuánto suelta esto! Suelta una barbaridad. Es increíble. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale a tope. Nada, me lo voy a pasar incluso sin realmente... ...haber hecho una estrategia súper... ...sabe, súper perfecta. Al principio no me tengo que preocupar de nada más. No debería. Tengo las Snapdragon que pegan muchísimo. Todo lo que se acerca se lo lleva puesto. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Está hecho esto ya, ¿eh? Era para probar. O sea, no es en plan una estrategia que digas tú... ¡Joder! Va a innovación. Simplemente es que pegan mucho daño en área. O sea, tanto las estrellas como los dragones pegan mucho. Es eso simplemente. Lo que pasa es que hay que puedan nacer y atacarme de esa manera tan gratuita... ...eso sí que ya me toca un poco más los cojones. ¿Me explico? Eso ya me molesta un poco más. ¡Olé! ¡Vámonos! Solo faltas tú... ...y tú estás muerto. ¡Vamos! Vale. Sueltan mucho sol, ¿eh? Sueltan 50 de solo. O sea, sueltan como una... ...como una normal. Está bien, está bien, está bien. Y me dan la setita nueva. Ok. Me gusta. Me gusta, gente. Me gusta. Ahora nos van a ir enseñando, pues, en lugar de plantas, setas. ¿Vale? Como pasaba en el otro juego, obviamente. Ah, mira. Tengo que regar. Y en general, pues, ahora se abren nuevas estrategias y nuevos hándicaps relacionados con... No tienes luz y tienes que hacer una gestión mejor de las plantas, obviamente. Tú. Ahí. No tienes luz, tienes que hacer una gestión mejor de las plantas. Tienes que prepararte para saber un poquito por dónde van a venir los enemigos. Quizás buscar plantas más baratas y instalear. Y llevar solo una o dos plantas fuertes y el resto plantas baratitas que permitan consumir el tiempo de los zombies. Darte tiempo a ti a tener una buena economía y demás. Vale. Nos vamos al 3-3. Ok. Me gusta este... Este diseño, gente. Así nocturno. Es la época oscura. Bueno, sí. Sí, la época oscura se llama. El oscurantismo, que se diría. Precaución, usuario Dave. Hay tumbas... Ah, vale. Estas tumbas son mucho más peligrosas de las que tenemos en casa. Estate preparado para sorpresas inesperadas. Para que salgan sorpresas inesperadas de ellas. ¿Sorpresas? ¿Necesito traer mi martillo? Consideraría traerlo. Ah, vale. Vamos a pillar el martillo. ¿Es este modo de juego el que pillas el martillo o qué? ¿Os acordáis? Eso era un minijuego del anterior. Vale. Este me preocupa. Y encima no tengo lo de comerme las... Las tumbas todavía. ¿Qué es esto? Debería de sacarlo en este nivel, de todas formas. Vale, pero vamos a jugar de otra manera, entonces. Vamos a jugar de otra manera. Porque si tenemos que prepararnos para... Que vengan cosas tochas y demás... Vamos a prepararnos bien. De hecho, no sé si llevarme minas de patata o llevarme cherry bombs. Pero bueno. En general me va bien así, yo creo. Me va bien así, yo creo. Ahora veremos. A ver si me da tiempo a acabar con esto rápido, gente. A tope. Vale, te vamos a poner ahí. No me gusta nada de esto, eh. Pero nada de nada. No, me gusta nada de nada. Vale. Vale, que pegué por ahí un poquito. Me estaría bastante bien sacar el... No voy a poder. No me va a dar tiempo. Se la va a zampar seguro. Oh. Esta se la va a zampar seguro. Vamos. Muerta. Vale. En principio debería de ir bastante bien así ahora mismo, eh. Debería de ir bastante, bastante bien. La cosa es que seguramente me haga falta, eh... Vamos a colocar una de estas aquí. Que crezcan. Es lo que me hace falta ahora mismo, que crezcan mucho. Vamos, todo eso es mío. Vamos a poner eso a tope. ¡Date la comas! ¡Hijo de la gran puta! ¡Matad, matad, matad! Claro, es que hay que ser. Coman a los que ya estaban a punto de crecer. Es una locura, tío. Está mal eso. Está muy feo eso. Está feísimo eso. Me estáis jodiendo la puta existencia y ya no me mola eso. Porque ahora ya empieza a producir cada vez menos sol. De hecho debería de reiniciar, yo creo. No creo que se la vaya a cargar de todas formas. Bueno, ahora empieza a tener bastante sol, eh. No, es que no sé por qué confundo las teclas. Déjame reiniciar. Déjame reiniciar. No sé qué me pasa hoy, tío. Estoy confundiendo todo el rato la tecla del sol con la de... ¿Sabes? La tecla que tengo asignado el musrón del sol con la tecla que tengo asignado el musrón normal. ¿Qué me serviría? ¿Qué cambios debería de hacer aquí? Y quizás el bong choy. El bong choy no estaría mal. La verdad es que... A ver, esto no es un nivel difícil, eh. Simplemente he apuntado demasiado alto. Pero difícil no es el nivel. En principio no debería de serlo. Simplemente que tengo que jugar de otra manera. Simplemente que tengo que jugar de otra manera nada más. Me haría falta algo de sol. Vamos a poner una de estas aquí. Que en principio debería de darle tiempo. Sal. Dime que sales a tiempo. Es que necesito poner esto aquí a tope, tío. ¡Pum! Mantequillada en la cara. Que se lo cargue, tío. Vamos a colocar esto por aquí. Vamos a dejar esto pegando. Encima, empiezo a pegar muchísimo ahora mismo. No, pero no te lo comas. No te lo comas. ¡No te lo comas! ¡Hijo de puta! Te lo prohíbo. Vale. Vamos a romper a ti. 2,25 necesito, ¿no? Vale. No sé si esto pegaría las lápidas también, en principio. Sí, pega las lápidas, pero ya no tiene prioridad. Tío, tardas muchísimo, de verdad, eh. Es que sacar sol tardas muchísimo, tío. Venga, pega a tope. Es que sé si encima te pueden sacar lápidas todo el rato, tío. Es una putada esa más grande. Más grande que otra cosa. Cuando acabe esto... Necesitar 125... 225, perdón. Vale. Este debería de stonerla a tiempo. Esa no debería de pasarla ahí. Vamos a poner aquí a este. Pega, 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 pega. Antiquillalo ahí a lo bestia. Ya, la cosa va a ser como reviento yo esto, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno. Solo por cabezón me quedaré ahí, supongo. Asumo. En realidad lo aguanto bastante bien. Vamos a dejarte ahí pegando a tope. Dios, las putas catapultas, tío. ¿En qué momento se me ocurrió la genial idea de... Vamos a poner catapultas mejoradas, tío. ¿En qué puto momento? ¿En qué momento se me ocurrió esa genial idea, tío? Vale, en cuanto pille 150 te dejo aquí. ¡Pégale atrás! Subnormal. Lo revientas, ¿no? Vale. Pues es que hay demasiados, tío. De todas formas, yo creo que solo tengo que seguir jugando a lo que estoy haciendo y... Poco a poco palmarán. Incluso dejando con Choice ahí que limpien, tío. Te voy a colocar... No, de hecho... Mira, te voy a colocar así. Que te peguen entre los dos. ¿Vale? A ver. Si coloco otra fila más de... De estas, tío. De las mantequilladoras, como las llamo yo. Debería ser... Porque ya los propios Bonchois hacen lo que tienen que hacer. Voy a colocar una de estas aquí, por si acaso. Voy a colocar una de estas aquí. Voy a dejar que gasten tiempo con esto, tío. Bueno... Ah, bueno, vale. Ahí la tiración. Pegad, pegad, pegad. Ya está. Hemos ganado. O deberíamos haber ganado. Mira, chaval, todo lo que hay aquí. Pum, 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 pum. Pega, pega. Pega, amigo mío. Ya está. Ya estaría. Ahora mismo ya, como llevo el tema del micromanaging, ya ni siquiera me hace falta hacer la estrategia perfecta. Puedo adaptarme durante el camino y conseguir aún así ganar. Simplemente porque ahora ya empiezo a tener conocimientos de CD, de cuánto necesito para esto, qué soy capaz de enfrentar sin una... ¿Cómo se dice? Sin una almendra de frente. En plan, ya sé que con una de mantequilla y un bok choy puedo matar tres normales y uno con casco de estos de un cono de tráfico. Entonces, con esas ideas ya en mente, ya más o menos debería de poder empezar a joder bastante, ¿sabes? A fumarme el juego bastante fácil. Eso sí, va a haber niveles, obviamente, ¿eh? O sea, es lo que busco en este mod, que hay niveles súper difíciles. Vale. Dice... Aquí está otro tip para una buena defensa. Quizás te interese cambiar las posiciones... No, quizás te interese intercambiar tus estrategias para ganar la batalla. Especialmente cuando... Cuando se trata de tomar plantas ofensivas. De esta manera, tus defensas están mejor rodeadas y tienen menos debilidades. No dejes que tus plantas sean contrarrestadas por los zombies que vienen. Recuerda picar tus plantas para contrarrestarles a ellos en su lugar. Ok. Vale. Sobrevive y protege a las plantas en peligro. A ver, teniendo en cuenta que tengo esto, tengo que llevarme las firepick. Está claro. O sea, está clarísimo. Que tengo que llevarme las... Las... Estas. Estas de aquí, gente. Está muy claro. Tengo que llevarme estas o estas. Y teniendo en cuenta que tengo zombies bastante normalillos, tío. Yo creo que con hacer... Así y así. ¿Vale? Llevarme estas. Y seguramente que llevarme... Estas de aquí... En principio debería de valer. De hecho no, mira. Voy a llevar estas. Aunque tengo que pensar ahora mismo en que hasta 25 de sol es muy difícil, ¿sabes? Es muy... Es demasiado. Vale, no. Tengo que empezar por las lápidas de sol, porque aparte de darme sol luego me permiten colocar los guisantes detrás de las plantorchas y usarlas como método de ataque. Vale, vale. Tengo que pensarlo así. Así tal cual lo llevo. Está bien. Vamos a ver. Vale, necesito 25. Este no sé exactamente qué es lo que hace. No sé cuánto le voy a necesitar pegar realmente. No tiene pinta que tampoco sea muy... Simplemente parece un disfraz realmente. Este es un mundo normal, no debería haber mucho problema con ellos. Y le sigue dando tiempo, eh, a acabar con él. Vale, no, no le da tiempo. Joder, de hecho es bastante débil, coño. Mierda. Oh, de verdad, en serio. No, no es esta la estrategia que tengo que llevar. No, no es esta. Esta no va a funcionar, gente. Tengo que hacerlo de otra manera. Mira, no sé exactamente cómo colocar los... Los soles. A ver, está claro que me tengo que adaptar a esto para ganar. Pero la cosa es si con el bok choy... O realmente siempre... Simplemente así. ¡Ay, amigo! Ahora tengo de estas. Es verdad, las había desbloqueado y no me di ni cuenta, gente. No me he dado ni cuenta, tío. De verdad, en serio. Entonces debería ser súper fácil. Solo tengo que priorizar en las de sol. Solo tengo que priorizar en las de sol. ¡Vamos! Me llevo esto. Y para que le dé tiempo, tío... Ahí estamos. Para que le dé tiempo a nacer, ¿sabes? Vamos a ir a por esto. Vamos a ir colocando unas de estas por aquí. Vale. Y con esto ya más o menos estaría, ¿eh? No era lo que quería hacer, pero vale. Cuando se la coma le ve, soltar una de estas. Mátalo. 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 La puta es que no se encienden, tío. Vale. De estas ya no me tengo que preocupar tanto, en realidad, ¿eh? Tú estás muerta. Vamos a colocar otras de estas aquí. Yo creo que con dos de estos pegando a tope debería de valer, ¿eh? Dos de estos pegando a full, tío. ¿Qué hablas? ¿Cómo se le va a... ¿Pero qué ha... ¿Qué me estás contando? Pero que te estoy pegando a doble de daño. Hermano. ¿Por qué no se muere? ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Por qué no se muere? ¿Cómo tanquea tanto? Pero si le he llegado a derrotar con plantas normales. ¿Por qué esa vez tanqueo tanto? Ahí hay un cambio, ¿eh? Eso es un zombie nuevo. Eso tiene algo. No sé si es que es inmune al fuego, que el fuego le da más resistencia. O qué cojones. Pero ahí hay algo. ¿Qué dices? O sea, aguantó dos guisantes pegando a por dos de daño. Más una planta entera. Más... O sea, más la... La nuez. Más esta de aquí. ¿Qué hablas? Lo único que me jode es que cada vez que quiero ver algo, tío. Tiene que tardar un huevo de tiempo. A ver, ¿dónde estáis? Dice, avanza hacia adelante o... No, garras hacia adelante como un zombie normal, pero es inmune al daño por fuego. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! El zombie en A no sabe que es demasiado viejo para ir con un disfraz de dragón, como un niño en Halloween. Pero eso no le importa. Que los demás juzguen. Su espíritu animal es un dragón y se siente cercano a él, a su ser verdadero, cuando se viste de esta manera. Vale, ok. ¡Ay, amigo! Es inmune al daño de fuego. ¡Qué perro, chaval! ¡Vaya cabrón! A ver, es así como tengo que jugarlo de todas maneras, ¿eh? O sea, sin más, es así como tengo que jugarlo. ¡Qué perro, chaval! A ver si le puedes pegar a tope Vale fuerte En principio con dos de estos Debería de morirse ¿no? Si Además es que no aguanta demasiado tampoco Vale dame esto Ahora vamos a ir llevando esto también De hecho es que yo creo que con dos de estas Debería de valer No sabía que le de No lo he hecho mal joder soy imbécil Profundo además Ya tengo que llevar entonces En lugar de guisantes Las tochas tío Vale creo que está claro Que lo que quizás hace falta Es una de emergencia igual Una de estas Para cuando todo va mal Poder ponerla en el medio Y reventar Y ya estaría con eso yo creo ¿no? No En realidad no Ahora que me estoy dando cuenta Esta todavía no la tengo No esta la debo de sacar ahora Me encantaría llevar esta O una de estas Pero no sé por qué Aún no me las desbloqueo No me las desbloqueo Que unos niños米es Estén vienen ¿Qué odioces? No lo sé ¿Qué van a tirar? No me las vieron Me las texted ¿Dale? No juego ahí donde está orientada a eso Yo creo Voy a disparar por aquí con esto ¿Me dejas? Vale, bien, 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 ha saltado a tiempo Vamos a llevar eso por ahí Venga ya y apareces ahí en mi puta cara ¿Sabes? Porque sí, porque te apetece a ti Eso es el RNG más asqueroso que he visto en mi vida Tiene sentido, tío Te están pegando bastante, tío Parece que encima cuanto más fuego le pegas más soporta O sea, es que no entiendo O más fuerte se vuelve Una vez que le toca el fuego No le veo el sentido a este juego a veces, de verdad Restar, sí, obviamente, restar No tengo espacio para más plantas No hay más plantas útiles que pueda llevarme Porque encima es eso O sea, me hace falta mucho espacio para plantas Y me hace falta mucho sol No creo que vaya a funcionar, también te lo digo Pero bueno Por lo menos sé que podría llegar a instalear bastante Dame sol Dame sol Dame sol Vamos a reventar esto Vamos a colocar esto aquí Bien 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 Pain Pues dices, aquí a que tú terminas de quitar la lápida Me puedo pegar yo un tiro a los cojones Más o menos Por el amor de Dios Cala, la puta es cara No, 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 no Eso por ahí A ver, no voy mal ahora mismo Solo tengo que protegerme bien de estas mierdas Y todo empezar a marchar según lo previsto Vale Vamos a proteger esto Vamos a proteger esto ¡Pam! Si es que en principio no les debería dar tiempo Y a mí a proteger esto debería darme bastante demo Vale, vamos a dejar eso así Voy bastante bien ahora mismo Voy muy, muy, muy bien Vamos a comernos esto Para que no salgan aquí ¡Pum! Tuneado por huevo Hombre, aquí lo que sí que me vendría bien Seguramente sería una de estas No voy a poder ponerla No voy a pegar Pegad Pegad a tope por el amor de Dios Y de la Virgen Estáis siendo pesados, eh Lo vuestro ya es de ser pesados Voy a colocar una de estas aquí Vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto De hecho ahora que lo pienso Voy a empezar a cambiar esto por esto ¡No! No es buena idea Si es buena idea se hago así Cómete esto Planto una de estas aquí por si acaso Llévate una de estas Llévate una de estas Sé que estas están dando solo a 50 Pero si quiero llegar a los siguientes Tengo que hacerlo así Lo siento mucho Ya crecerán las siguientes Por lo demás Ahora sí que ya no tengo que tocar más el sol Yo creo en principio Simplemente partes menos defendidas Igual poner aquí alguna Por si acaso Esto me lo puedo llevar Esto lo puedo colocar aquí Vamos a llevarnos esto Vamos a colocar una aquí De estas de emergencia ¿Sabes? Por si acaso Vamos a colocar una de estas aquí Si es que estas son capaces De aguantar la línea Allá solas O sea eso sí No tiene más Esta la han dañado un poco Por eso tampoco quiero arriesgar A que a mí se la coman ¿Sabes? Que vayan poco a poco ahí Es que es lo último creo O sea yo no me tendría que preocupar Por mucho más Voy a colocar una de estas aquí Vamos a colocar esto aquí ¿Vale? ¡Vamos! Conseguí que se juntasen todos Ojo A ver si nace esta a tiempo Vamos a colocar esto aquí No me fío Tengo que estalearles El máximo tiempo posible Que lleguen Y si lleguen Que lleguen A eso tío No es que he colocado Muy bien las Las mierdas estas tío A decir verdad Esta hemos ganado Dispara Dispara Pega Pega No pares de pegar Esta Esta ya no Si estaría ya No sé si llegarán realmente Pum Stuneadas Stuneadas A este por algún motivo Le ha dado y no ha servido Pero en fin Eso que ya está Vale Al final completada Vale Era más bien la jugada esta Más que adaptarse tanto A tirar Eh Guisantes de Guisantes de fuego Sino más bien también Conseguir ralentizar A los enemigos lo suficiente Ya estaría Vamos Bien 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 De que sigamos A 20k De dinero Sobrevive Protege a las plantas En peligro Vale La cosa es Ahora me deberían de dar Lo de quitar las trampas Lo de quitar las Bueno no Es verdad Eso ya lo tengo Que me toca ahora Night after night What the fuck O sea Puedo plantarlas Y desplantarlas Vale Muy interesante O sea Aquí no es Quitar y plantar ¿No? No va de eso Eso lo voy a dejar ya ahí Por si acaso Oh Un guisante nivel 3 Que hace pegar muchísimo Estos no deberían de aguantar tanto En realidad Joder Os estáis pasando un poco Os estáis viniendo arriba Eso os lo digo Os estáis viniendo muy arriba Creo que voy a usar uno de estos Lo voy a necesitar Vamos a acabar con esto de aquí Y despreocuparnos otra vez Uy Uy Que eso ya no mola tanto Uy Que eso ya no mola tanto Madre Y este caballero Tú Mátalo Es que lo que tardas Tío Pues Como aguanta Los putísimos caballeros ¿No? Vaya locura Por lo que estoy viendo Sí pues Como no me den algo Pon Parararán Parararán Esto lo tengo de emergencia Ya vamos a llegar A casi al siguiente Como Esta voy a colocar Una aquí Por si acaso Tío No voy a ser que nazcan de aquí O de ahí Que también es posible Bueno Necesito esta de emergencia Solo le da dos Bastante fácil Tendría que haberlos En estos dos Esto va por aquí Estos dos se mueren Que va Que va Estás loco Como no me des Algo con lo que defenderme Olvídate de que O gana Bueno tengo las defensas Estas Pero aún así Me parece una puta locura La verdad Sois muchos Tío Se os está yendo A la puta cabeza Hermano Se os está yendo Se os está terminando de ir Hay más enemigos ¿Qué plantas? Oh Oh claro La cosa es esa Ahora tengo que Vivir La vida Sin ella Que si que suena turbio Pero es que es así Sin ellas No pero no le pegues a ese Pégale al de alante Hijo de la gran puta Coño No tienes de otra Joder Si cara Grádales a todos What the hell I don't like this Tengo que dejar Que esto salga A tiempo Vale No sé cómo voy a proteger esto Está muy broken Esta mierda Vale Acabo contigo Vuelvo a proteger esto Dale Vale 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 Tengo que proteger Esos dos Para como de lugar Vale Por lo menos hasta que me llegue Uno de estos Vale Bien No sé si conseguiré Ralentizar esta mierda La verdad Ay no había visto a este papi Este de aquí Es que hay demasiados enemigos En pantalla O sea No lo había visto Ni de coña Tío No No Ya es que todo lo que viene por ahí Tío Es una locura Ya pasó Hijo de la gran puta Tío Hay que De verdad Es que te tiene que tocar Una mezcla De que el RNG Te favorezca El spawn de los enemigos Con que a veces Las ¿Cómo se llaman? Las verdes Las que aplastan Ataquen al enemigo Que quieres que ataquen O sea Es una puta locura Tío O sea Tengo que reservar De estas Un huevo Tío Si aparecen dos Y aparecen siete Y aparecen nueve Y tú en plan ¿Cómo? Ya tendría que empezar A usar estas No Me dice Me obligan a gastar De las que no tendrían Que obligarme a gastar Tío Es lo que me toca A los cojones Vale Vale Esto está medio limpio Esto ya puedo empezar A reservar De estas otra vez Esto lo rompo Vamos a por esto No me jodas Tío Los putos caballeretes Tío No Lo he colocado tarde Tío Fuck my life Dale Dale fuerte Que quiero reservarlo Mátalo Bien Vale Vamos a reservar este Para cuando aparezcan enemigos ¿Vale? Mátalo 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 Ahí estamos Esta es la línea Que más débil es Realmente Tengo que mantener Estas defensas Sois muy pesados Sois muy pesados Sois muy pesados Esto se aguanta muchísimo También Vale Si tú vas a llegar Por lo menos Que te rompan Algo fuerte Algo fuerte Algo fuerte Algo fuerte Algo fuerte El bok choy Nah Esto va a pasar O sea Ya puedes correr Muchísimo Que dudo Mucho A veces que Estaba claro Tío Estaba cantado Más plantas Que zombie O sea Más zombies Que plantas Está descarado Muy bien Dí que sí Y esto va a pasar Exactamente lo mismo ¿No? Bastante triste Tío Son muchos Tío No me jodas De todos los que son Tío Que realmente No sé Si esperar O no A que salga Uno de estos Que pegue Tío Ven aquí Tonto No quiero dejar Que se cargue Al bok choy Pégale Pega Por donde Vale Esta vez Estamos llegando Un poco mejor Esta vez Estamos llegando Un poquito Mejor Por lo menos Esta es la última Oleada ¿O qué? No Tampoco es la última Es lo que me jode Tío Aquí ya hay Demasiados Tío Aquí ya es Una exageración Pero no te la comas Que ni siquiera Estás encima Es un normal Pega 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 Pero no pases De ella Que estás Encima Dale Vamos Pega Este no lo vi Es que ya Hay demasiado En pantalla Tío Hay demasiado Son 5 líneas 25 millones de enemigos por línea, o sea, llega un punto en el que es que me pierdo la noción de que está vale, poquito a poco, poquito a poco gente, poquito a poquito y suave, suavecito vamos a reservar de estas a tope yo creo, eh ¿te dará tiempo? yo diría que sí, ¿no? vale, bien va bien la historia, va bien va bien la historia y voy a necesitar esto aquí, voy a necesitar esto allá también, que además mata dos voy a poner esto aquí bueno, me están dando bastantes creo que son merenjeras, ¿no? o peras o lo que sea a este lo voy a tener que matar con esto es que voy a hacer una línea de defensa y ya está los voy a tener preparados ahí a tope y a full, ¿sabes? y funcionando vamos a apoyar a este colega vamos a dejar esto aquí que en principio debería de preocuparme de ti y de ti también que encima aguantas más capullo vale a funcionar, gente a funcionar a funcionar que oye, por lo menos les cueste mínimamente enfrentarse a nosotros, tío ah, que encima no lo mata de una pues espero que espero que ataques bien porque si nos tomamos un poco la mierda serás pedazo de capullo vale me he reservado una, ¿eh? por suerte vamos a colocarte aquí vamos a ir acabando con esto ¿dónde vamos a necesitar esto? aquí vamos a necesitar esto aquí también un poco de mala suerte también habernos quedado sin sin estas, tío que es un poco de mala suerte en realidad porque es en plan ¿qué coño quieres que haga, hermano? mata al detrás al detrás al detrás pega al detrás bobo tonto subnormal oh, que bueno no sé qué hacer realmente creo que más peligroso es este hemos conseguido defender pero ¿a qué precio? ¿sabes? ¿a qué puto precio? no voy a poder hacerlo de otra manera hay demasiados es que yo creo que está bugada esta fase sinceramente es que creo que está bugada o sea, no es normal que haya tantos enemigos y que te spawmentan en la puta cara es que no es normal y me han dejado de salir las las otras, tío es que no tiene sentido, hermano no lo tiene no puedo defender esto simplemente es que no puedo si te dejan de salir las tochas, tío ¿cómo te vas a enfrentar a estos? ¿me lo explicas? toma ahora, rearmar la defensa va a ser otra historia que te va a hacer una gracia y que flipas ven aquí vamos a hacer así por lo menos vale acabemos con este tío acabemos contigo vamos a matar te quieres darle con el puto casco de una vez estos deberían de estar muertos el problema van a ser estos de aquí que como no me salgan box choice o otro tipo de plantas estamos en la pena tío eso explota por favor una planta buena vale 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 ¿de quién me preocupo ahora mismo? de él me preocupo de ti también oh faltas tú tío es el único que realmente me preocupa pégale bok choy vosotros que vais de dos en dos vosotros también vamos a crear una línea ofensiva aquí aquí vienen muchos tío pero es la última si defiendo aquí en el otro lado muy bien lo malo va a ser defender aquí que no sé cómo lo voy a hacer la verdad me tengo que centrar en defender aquí vale ha sido un nivel muy difícil pero he ganado eh ganado las desplante porque estoy completamente seguro de que he ganado no por otra cosa ya que defiendan con eso y defiendan con lo otro ya estaría vámonos esto creo que es una berenjena puede ser o qué coño será ahora lo veremos ahora lo veremos gente de hecho este es el último el último nivel que voy a jugar durante el episodio de hoy que tengo que editarlo esto lo estoy grabando al día siguiente me tengo que ir squash ¿cómo se traduce squash tío? porque squash dice squash a zombies squash tío a ver porque squash también es un deporte tío ah mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver calabaza eso no es una calabaza hermano lo traduce como calabaza o zapallo que no sé qué coño será un zapallo tío pero me suena más bien a una especie de de berenjena ¿no? también squash significa aplastar entonces claro es un juego de palabras calabaza efectivamente se traduce como calabaza como calabaza no la típica calabaza naranja porque hay calabazas de otros tipos pero es una puta calabaza vaya y tengo que recoger esto que ya digo que han pasado no sé 24 horas no pero vamos casi entonces tengo estas de aquí listas dame estas monedas que me van a venir muy bien y tú amiguito ahí tienes eso a baja vale ahora sí vamos a leer el el almanaque y lo dejamos por aquí tengo que mirar si me interesa subir de tier las plantas o no ahora lo miraré porque puede ser que la planta de sol sí que me interese subir la agenda vale así que dame un segundito lo miramos y lo dejamos por aquí eh a ver vamos a ver vamos a ver tú switch tier por 15.000 sigue valiendo lo mismo aumenta a 6 segundos la recarga aumenta la dureza y ya está la producción es la misma no mejora en nada realmente salvo la resistencia vale dice los las setas de de sol dan pequeños soles al principio luego crecen y se convierten en soles más grandes vale dan más sol eventualmente llegan a dar sol normal es decir 50 de hecho la producción de sol es 15, 30, 50 especial solo está disponible durante la noche tiempo de crecimiento 80, 180 60, 160 40, 140 es decir en el tier 2 reduce su tiempo de crecimiento con lo cual podría ser bueno por eso dice ah seguro la seta la seta sol es conocida por su disposición a soltar sol básicamente pero la verdad sea dicha incluso ella tiene sus días sus días oscuros sus días de depresión no es fácil mantener la luz encendida cuando vives en un mundo de sombras no es fácil mantenerse brillando ser como el alma de la fiesta cuando vives en un mundo de sombras vale eso por ahí y por otro lado nos han dado la calabaza que dice squash o la calabaza es que es un juego de palabras así no se puede adaptar al español dice la calabaza aplastará a todos los zombies o la primera línea de zombies que se acerquen haciendo daño masivo a ellos haciendo un daño masivo de 1800 vale dice squash de hecho es su nombre su nombre real su ah no es su touch name es como se dice es su nombre de actuación su no me saldrá la palabra pero vamos el nombre con el que actúa por el que es conocido su nombre de nacimiento es Tracy o sea que es una chica realmente así que nada gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente episodio de planes versus zombies dos recordad apoyar el vídeo con un like nos veremos en el siguiente capítulo saludos